Bueno, la verdad es que desgraciadamente en materia sanitaria tenemos cada día un escándalo, una nueva noticia y en este sentido tenemos que saludarlo. Hoy se están produciendo, como hoy, con la grada en este momento, muchísimas concentraciones en muchos hospitales públicos de la Comunidad de Madrid que están reivindicando una asistencia sanitaria pública de calidad y sobre todo están celebrando la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de ayer que viene a desautorizar una vez más, claramente, a este gobierno regional, a esta Consejería de Sanidad y a esta política absolutamente regresiva, privatizadora y que, bueno, pues está despojando el producto de sanidad pública en nuestra comunidad autónoma. Tenemos un gobierno absolutamente desautorizado en todos los sentidos no solo por los profesionales sanitarios, no solo por la ciudadanía madrileña, sino también que los tribunales de justicia les está diciendo a este gobierno regional que así no se puede gestionar nuestra asistencia sanitaria pública. De todas maneras, hay un poco de presión con la ley. Es una cosa tan caliente que nadie le quiere meter más. Porque aquí en el caso de que se están derogando las cosas, y los tribunales de justicia... Sí, hombre, es verdad que deberían ser más explícitos, ¿no? Y tomar una decisión definitiva. Lo que está en el tribunal es admitir esa intención cautelar, pero en todo caso tienen que ser los tribunales ahora los que tienen que resolver. En todo caso, nosotros desde Izquierda Unida vamos a respetar las decisiones judiciales porque esperemos que el tribunal lo que haga es estar en la línea con lo que están reivindicando todos los profesionales sanitarios y toda la ciudadanía de Madrid, o incluso hasta la propia base social de la base electoral del Partido Popular, o gran parte de la base electoral del Partido Popular está en contra de esta política que está llevando a cabo el gobierno de la República. Gracias a vosotros.